Hoy les quiero presentar un juego que he estado probando y que es totalmente free to play que sin duda te encantará si eres amante de los looter shooters cooperativos en tercera persona. Se trata de Zing, un juego prometedor que estará disponible en PC mediante Epic y Steam y próximamente para consolas de nueva generación, Play 5 y Xbox Series. Pero primero que nada quiero agradecerles por patrocinar este video. Literalmente es un shooter rápido y fluido que cuenta con partidas tanto PvP como PvE. Yo sé que les gusta esto, las cuales además pueden disfrutar con amigos o mediante el matchmaking para una experiencia mejorada. La principal forma de combate es utilizar armas de alto calibre para eliminar enemigos. Estas armas varían desde armas primarias hasta secundarias y la variedad es amplia. Hay fusiles de asalto, metralletas, escopetas, ametralladoras ligeras y personalmente mis favoritos los francos. Además estas armas tienen diferentes funciones, por ejemplo el Franco Supernova que como puedes ver de fondo crea una explosión que atrae varios enemigos mientras que el granadero es excelente para limpiar a distancias largas. Cada arquetipo de arma muestra sus efectos, como por ejemplo las escopetas. Tienen variantes muy interesantes, las cuales podrás aprovechar simplemente farmeando. También en lugar del cuerpo a cuerpo convencional llevamos hachas, bats de béisbol, martillos, espadas y cualquier cosa hermosa para meter buenos golpes. Además en Zinc encontrarás una variedad de armas que va desde comunes, azules, moradas, barra, legendarias y hasta doradas que son las mejores. Conforme progresas obtienes botín rico y poderoso. Además puedes mejorar tus armas cuando lo desees y personalizarlas de forma interesante como cambiando sus miras, sus cargadores, las boquillas, lo cual creo que es un añadido que considero muy positivo. Además chicos de los arquetipos de armas también hay habilidades geniales que puedes mejorar y adaptar a tu personaje. Como se puede apreciar en el gameplay, el super salto se debe a mi nano compañero, un robot enorme que puedes usar de dos formas. Primero que nada actúa como un accesorio para el runner, el runner eres tú, así se llaman los personajes y brinda ventajas como el super salto que puedes observar que a mi se me hace muy genial. Y también puedes utilizar a tu nano para apoyarte en la batalla, como puedes ver yo lo mando a la acción. A diferencia de otros bots decorativos, este compañero realmente te protege y cambia la dinámica del juego. Y dato curioso, por ejemplo, si tú activas el doble salto solo debes presionar el botón de salto dos veces y el nano compañero se unirá a tu brazo, lo que lo hace muy dinámico. En este caso hay varios nano compañeros, está el guardián, el machacador, vidente y represor. Cada uno de estos va a proporcionar una habilidad única para nuestro personaje. Además las mecánicas de combate las vas a disfrutar muy bien ya que es en tercera persona. Una de las mecánicas que más me gusta por ejemplo es la esquiva, que es rápida y tiene un tiempo de recuperación bajo. También está la que ya vimos, el super salto. Y hay otra que no pude probar, pero es un propulsor para alejarse de la pelea si es necesario. Y bien chicos, como en todo buen looter shooter, hay personajes. En este caso puedes elegir el que mejor se adapta a tu estilo de juego. Al principio tienes tres personajes, el Dr. Stone, un soporte del equipo que puede curar a los aliados y revivir de forma automática. Luego está Glory, que usa bombas de humo para eliminar enemigos, cegándolos y envenenándolos. Luego tenemos a Apostador, quien utiliza granadas de fuego y tiene habilidades como aliento de tragón y amo de la carretera. Asimismo, cada vez que entras a Sin, te darán recompensas cada día que vuelvas, lo cual está bastante genial. Por ejemplo, en el primer día obtienes materiales, en el segundo desbloqueas a Ragna, que es otro personaje extra. En el tercer día consigues un subfusil, en el cuarto obtienes materiales y como puedes ver, el quinto da skins para nuestros nano compañeros. La ventaja del séptimo día es que obtienes un arma legendaria. Asimismo chicos, tenemos las mejoras. ¿Qué pasa con las mejoras? Bueno, son esenciales para un looter shooter, por lo que debes estar al tanto de cómo equipártelas para la batalla. En este caso, aquí entramos a actividades PBE, que son incursiones. Cuando tú entras a la actividad en la cual tienes que limpiar y llegar a un objetivo principal, antes de empezar, puedes visualizar tu inventario. Ver las armas equipadas, asignar los botones, revisar tus armas secundarias, tipo de armadura, la cantidad de botiquines que llevas o tu munición de reserva. Y también podrás observar al nano compañero que tienes en uso. De las mejores cosas que hay en las incursiones son los refugios. Aquí regularmente lo encuentras, te lo marca el mapa como una puerta y al entrar encontrarás mucho botín. Desde armas largas, cortas, munición, hachas para el combate cuerpo a cuerpo, hasta una tienda para mejorar tus armas o armaduras con los materiales que obtienes a eliminar enemigos. Las mejoras tienen distintos costos y no es difícil recolectar los materiales para mejorar tus armas. Simplemente al matar enemigos podrás obtener estos materiales. Asimismo, después de que te equipes en estos suministros de armas, en tu camino encontrarás máquinas barra puntos de cambio, las cuales también te otorgan mejoras aleatorias utilizando el mismo material que en la bóveda anterior. Estas mejoras pueden aumentar la vulnerabilidad de los enemigos al daño y su efectividad. Siempre es recomendable, cada vez que vayas por el camino, visitar estas máquinas para tener un mejor rendimiento en tus próximos encuentros. Y como te mencioné al principio, puedes jugar completamente solo si así prefieres o crear una escuadra de amigos para tener una experiencia completa que además, chicos, reitero, es gratis, por lo cual hacerlo será tarea fácil. Les dejaré el link de descarga en la descripción. Y como ya te mencioné, el juego estará en PC, mediante Steam, Epic y próximamente estará disponible en consolas de nueva generación. Ahora chicos, como punto importante, también tenemos que subir el poder del personaje. Dependiendo de nuestro poder, podemos acceder a ciertas actividades, como se muestra en la imagen a continuación. Entre más poder tengas, obviamente harás la tasa de daño el 100% superior si estás en el nivel correcto dependiendo de la actividad. Luego también tenemos la tecnología de armas. Cada tecnología de arma tiene una habilidad o un efecto único en tu arma, el cual puede crear aflicciones de juego o incluso la creación de un agujero negro. La tecnología de arma la puedes reconocer porque en tu arma hay un letrero en la esquina superior, el cual puede ser rosa o rojo, lo que indica que tu arma tiene una mejora importante. Y también tenemos a nuestro armero llamado Eli Gardner. Con él podremos mejorar nuestras armas, agregarles aditamentos, liberar armas de leyenda o exóticas y colocar tecnología que va a mejorar nuestro arsenal. Y por último tenemos el códice. Es una línea de progresión que mejora las habilidades de nuestro personaje y de nuestro compañero robot llamado Nano. Y esto me llama mucho la atención porque es como un árbol complejo de habilidades en el cual cambiará totalmente la forma en que se desempeña tu personaje. Movimientos, armamento y cualquier habilidad que quieras personalizar la vas a poder encontrar aquí. Cada temporada se introducirá un nuevo conjunto de códices y se restablecerá la progresión de este mismo. No tenemos muchos detalles sobre el códice, pero parece que le dará muchísimas opciones y vertientes para la jugabilidad, así como toda la experiencia que podremos obtener en Zinc. Así que ya saben chicos, si les gustó lo que ven, no olviden probarlo y recomendarlo con amigos. Y recuerda que el link de descarga está en la descripción. Y nuevamente, gracias a Zinc por patrocinar este video. Gracias.